hola que tal youtuberos y youtuberas de youtube como están gente bueno pues yo soy cletutos y bueno pues les comenzamos con un nuevo vídeo en este vídeo les estaré enseñando a cómo desfragmentar su disco duro y para qué nos sirve o qué es una desfragmentación o qué es una fragmentación en windows bien primero que nada que es la fragmentación o por qué es recomendable el desfragmentar bien cuando nosotros movemos demasiados archivos de lugar o utilizamos por un prolongado tiempo nuestro computador los archivos de windows empiezan a expandirse empiezan a moverse de su lugar y a reagruparse en otras ubicaciones entonces todos quedan separados y no quedan juntos y al momento de utilizar nuestro windows nuestra computadora la computadora hace un proceso más tardado puesto que localiza cada archivo y lo trata de utilizar al mismo tiempo que hace que sea un proceso un poco más de lentizado no se nota bastante la lentitud pero si es de vez en cuando algo tardado y baja un poco el desempeño del computador al ejecutar alguna tarea bien lo que haremos nosotros será reagrupar todo para que el trabajo de nuestro computador sea más óptimo para que trabaje con mayor precisión mayor velocidad y todo eso la velocidad no va a ser bastante pero va a ser un poco más óptimo el modo de trabajo en varias aplicaciones en el mismo explorador ya está al ejecutar algún otro programa bien amigos comenzamos vamos a utilizar una aplicación que viene por defecto en nuestro windows en nuestro cualquier windows bien vamos a irnos al explorador de windows vamos a ir al disco duro a cualquiera de los dos vamos a desfragmentar el disco local se que es donde se guarda nuestro windows puesto que ahí es donde se separan los archivos se desfragmentan vamos a darle clic derecho propiedades aquí iremos a la pestaña herramientas y aquí encontraremos una que dice optimizar esta va a ser para desfragmentar nuestro disco duro aunque también podemos ir directamente al buscador que tiene windows 8 y buscar desfragmentar y aquí nos aparecerá la opción bien lo que haremos aquí será dar donde dice optimizar y nos aparecerá esta herramienta donde nos marcará lo que está fragmentado de cada uno de nuestros discos duros bueno yo acabo de desfragmentar hace un tiempo hace como un mes eso es recomendable hacerlo cada dos meses o un mes por por mínimo para que nuestro computador sea óptimo y esté a la última que esté bastante bien así que bueno lo que haremos será al disco local si ustedes quieren hacerlo con el e también lo pueden hacer pero pues lo más recomendable es hacerlo con el e donde se encuentra el sistema operativo y los programas haremos en optimizar lo primero que hará será analizar el disco duro y después comenzará un proceso de desfragmentación este proceso es tardado depende de cuánto o cuántas veces hayan hecho este procedimiento si es la primera vez va a tardar un poco más si ya tienen más de un año con su computador nuevo pues va a tardar bastante tiempo así que sean pacientes vale la pena esperar esto solamente será una vez al mes aunque a veces también windows prolonga un tiempo para desfragmentar el disco duro automáticamente aunque tú no te des cuenta se está desfragmentando y la madre y todo eso lo más recomendable es cerrar todas las aplicaciones cuando hagamos este proceso para que sea menos tardado y que reubique todo a su estado original para que pues no se nos haga más lento después o no se o no se desfragmente en algunos archivos para eso es que debemos dejar de utilizar bien este esperamos a que este proceso termine y bueno amigos pues aquí ya terminó el proceso de desfragmentación duró alrededor de una hora si no me equivoco si fue un proceso bastante largo a pesar de que yo también lo ejecuto bastante seguido y que el mismo windows de repente también automáticamente lo hace y bueno amigos creo que esto fue todo por el día de hoy estaré subiendo vídeos constantemente no se olviden revisar el último vídeo que subí de cómo proteger su vista al momento de estar utilizando su computador por mucho mucho tiempo bien pues aquí termina el vídeo amigos como repito otra vez bueno pues nos vemos les dejo mis redes sociales en la descripción mi facebook mi twitter y todo lo que tenga les dejo mi otro canal donde tengo vídeos donde tengo programas que pues probablemente lo cierren pero no hay problema o sea sigan disfrutando mientras aún esté en línea y bueno yo soy Daniel Pracletutos nos vemos bye adiós bueno no les disculpes adiós recuerden suscribirse al canal si les gustó darle un like bueno si quieren o sea tampoco les voy a explicar adiós 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 adiós